Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de ustedes, mis estimados hermanitos. Muy buenos días. Dios me les bendiga a todos. Mi nombre es José Antonio Jiménez. Soy un servidor voluntario en la Viña del Señor. Llegamos a lunes 30 de diciembre del año 2019. Celebramos el sexto día de la octava de Navidad. Al igual como en Pascua, en Navidad, la iglesia celebra una octava en donde cual la fiesta se extiende durante ocho días. Es como que si hoy mismo estemos celebrando la fiesta de Navidad del 25 de diciembre, ocho días después, seguimos con la misma alegría del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando celebramos a Cristo, celebramos la decisión que Dios ha tomado de estar entre nosotros. Decía el gran San Agustín de Hipona, bendita culpa que nos mereció a tal Redentor. Eso también se canta en el pregón pascual, en Pascua. Dios mío, la verdad es que fue necesario el pecado para que tuviéramos la bendición más grande de que Emanuel, Dios con nosotros, se haya hecho uno de nosotros. Hayamos tenido la bendición de tenerlo aquí en la tierra entre nosotros. Entonces, esta es la alegría de la Navidad, más que el relleno, más que los regalos que podamos recibir, que las visitas familiares, que esto no es malo, esto es algo muy bueno. Pero recordemos que una fiesta no tiene sentido si no está el festejado. ¿Cómo va a celebrar un cumpleaños si no está el cumpleañero presente? Si usted y yo excluimos a Jesucristo de estas fiestas de Navidad, nuestra Navidad no es una Navidad cristiana, es una Navidad pagana, es una Navidad comercial, es un simulacro de Navidad. El verdadero sentido de la vida y el verdadero sentido de la Navidad es nuestro Señor Jesucristo. Un saludo fraterno a la distancia, a todo el pueblo cristiano católico y también a mis hermanos cristianos evangélicos. Tengo hermanos que profesan otra fe, no católica, pero que también miran estos videos y con todo el respeto, el cariño y el amor, les doy un abrazo fraterno de Navidad y de Año Nuevo. Sin más preámbulos, pasamos a la lectura del Evangelio de hoy. El día de hoy, nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a meditar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 2, versículos del 36 al 40, y nos dice así la bendita y santa palabra de Dios, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Acer, casada cuando joven, había quedado viuda después de siete años, hacia ya ochenta y cuatro años que servía a Dios día y noche, con ayunos y oraciones, y no se apartaba del templo. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. Una vez que cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Vemos que en el templo había una profetisa, en el templo habían dos personajes importantes, estaba Simeón y la profecita Ana, y ambos en el templo hablaban del niño. ¿Qué tiene de particularidad un nacimiento de un niño? Bueno, no es cualquier niño el que ha nacido, sencillamente ha nacido el Redentor, ha nacido Dios, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y ese es el prodigio o el acontecimiento más grande que se puede manifestar en la historia. Es por eso que la historia se parte en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Porque Cristo es el centro de toda la historia de la humanidad. Pero vemos que este niño va creciendo en gracia y en sabiduría, y él mismo se pone a disposición de sus padres, la vez que él se pierde en el templo. Dice que el evangelio, que él se sometió a ellos. Muchas veces nosotros los hombres desconocemos las autoridades que Dios ha puesto en la vida. Dice Romanos capítulo 13, versículo del 1 en adelante, que toda autoridad está puesta por Dios. Si Jesucristo, que es Dios, reconoció la autoridad de sus padres y las autoridades de este mundo puestas por él mismo, ¿quiénes somos nosotros? Para desconocer las autoridades que Dios ha puesto. Tenemos que crecer en la virtud de la humildad. Ahora, ahí disculpen que mucho mencione a San Agustín de Hipona. Lo que pasa es que durante mi tiempo de desarrollo en la fe, yo leí algo de San Agustín y se me quedó pegado. Entonces, dice San Agustín de Hipona, la humildad es simple y hace grande el corazón. El orgullo no pasa de ser un hinchazón. Entonces, las personas que son humildes son las personas servidoras. Esta mujer había quedado viuda y tenía 84 años y estaba sirviéndole en el templo a Dios. Yo, uno de los deseos más grandes que tengo para tu vida y para mi vida es que si llegamos a tener el encuentro con Cristo a través de la muerte, a través de esta experiencia, que no nos agarre desprevenido, que nos agarre, como decimos popularmente, regularmente con el rifle en las manos, sirviéndole a Dios. Yo quiero servirle a Dios hasta el último día de mi vida. Yo tengo la dicha de haber sido criado en la fe y desde que tengo uso de conciencia, he conocido, digamos, la importancia de tener a Dios en el corazón. Y hasta el día de hoy no me ha pasado por la cabeza renunciar al servicio de Dios, a pesar de que existan personas que digan que yo no soy digno de servirle a Dios ni de predicar su palabra. A estas personas quiero recordarle que en la Santa Misa hay una frase muy importante que dice el sacerdote de la siguiente manera. Señor, te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Usted y yo, por muy bien que nos portemos, no somos dignos de servirle a Dios. Dios nos hace dignos en su Hijo Jesucristo para poder servirle. Podemos ser los mejores portados o los más mal portados, pero jamás vamos a ser dignos de Dios. Dios nos hace dignos en su Hijo que pagó el precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él derramó hasta su última gota de sangre por mí, pecador, por usted, pecador, pecadora, por todos. Tenemos que estar conscientes de eso. Y si yo hoy estoy predicando aquí a través de estas plataformas digitales, yo les digo estos nuevos areópagos, estos nuevos púlpitos, que Dios bendiga a las personas que han hecho estos inventos porque han servido de mucho para la evangelización en la iglesia. Entonces, estamos aquí porque Dios nos permite estar, porque Dios demanda de parte de nosotros, los predicadores, los servidores voluntarios, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Dicen que todos, ya esto es lo último, dicen que todos esperaban la liberación de Israel, pero ellos esperaban una liberación política, no una liberación espiritual. Usted y yo estamos esclavizados, estamos en una dictadura, que es la dictadura del pecado, que es la dictadura de la mentira, del odio, de la fornicación, de la guerra. Ahora, no necesariamente hablo de problemas entre países, hay guerras entre familias divididas, la palabra diablo significa divisor, y es el diablo el que divide las familias. Tengamos cuidado mucho en esto, y pidámosle a Dios que nos dé un corazón bueno para fomentar la unidad familiar, la unidad en la iglesia, la unidad en el trabajo, en la cultura, en todos los aspectos de la vida. Pidámosle a Dios por intercesión de nuestra madre, la bienaventurada y siempre Virgen María que nos dé la gracia de ser servidores del Señor, no serviles. Que siempre cultivemos la humildad en nuestro corazón para que este servicio contribuya al desarrollo de la iglesia y de la sociedad. También pidámosle por aquellas personas ancianitas, así como esta profetiza, que sirven a Dios durante toda su vida, por aquellos servidores ya ancianitos, que están dándolo todo, que Dios les dé alegría, paz. También le pedimos por la iglesia entera, por los hermanos que sacrifican su tiempo para la obra del Señor. Dios te bendiga, y la Santísima Virgen María te proteja. Te saludo tu servidor y hermano en Cristo, José Antonio Jiménez, deseándote un feliz lunes, ya pronto a terminar este año 2019 y comenzar el 2020. Quiero corregir, ayer estuve dando algunos avisos, pero ya hoy ya tengo las fechas, los datos correctos. Este primero de enero, celebración de Santa María, Madre de Dios, la hora santa va a ser en Iglesia El Calvario, Barrio Mercedes, de tres y media a cuatro y media de la tarde. Esto es el primero de enero, miércoles primero de enero. Ahora, el 31 de diciembre, la Santa Misa de Acción de Gracias, por el año que termina y por el año que comienza, va a ser a las seis de la tarde. Ahora sí, ya tengo los datos correctos, pues de los eventos, ya últimos y primeros del año. Ya por último, quiero que por favor, este video, le des like, lo comente, y lo comparta en tus redes sociales, para que más personas puedan tener, la palabra de Dios, en su vida, para que llegue. Si esta palabra es de bendición para tu vida, por favor, compártela. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube, Anthony Jiménez TV. Yo necesito tener más suscriptores, necesitamos más apoyo, para que podamos desarrollar más este proyecto de evangelización. Bendiciones para todos, les quiero mucho. Cuenten mis oraciones, y yo también cuento con las suyas. Agradezco las oraciones que han hecho por mi persona, y estaré siempre pendiente de todos ustedes. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.